La Pampa La Pampa La Pampa La Pampa Se oía de tanto en tanto de la madrina el cencerro Hoy en las pampas del cielo estarás con el gauchaje Que anduvo con vos en viaje atravesando llanuras Y ceñirás a tu cintura la luz de las tres marías Y al contemplar que son tus guías un vallo yergue el testús Porque al divisar la cruz del sur que surge armoniosa Sobre ese cielo grandioso se abre un camino de luz Y así says, muchas gracias por ver! Gracias.